¿Están aptos para trabajar? 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 Es decir, de 15 años y más, alfabetizadas, mejoren sus competencias productivas. No podía ser más propicio encontrar un aliado y una plataforma como Infotec, que es la principal institución de formación técnico-laboral de la República Dominicana. Y poner en manos de Infotec el rediseño de los programas, el acompañamiento y la consecución de esta meta, que es una meta país. La captación o identificación de los técnicos profesionales. A identificar los técnicos de aprendizaje. Cuando se pueda, realmente se compromete a la función y registro del país a través de este tema, que servirán de plantas. Activar e integrar a la sección con alcance nacional. Dar el proyecto del plan Quisar y Escribir hay un grupo importante de personas jóvenes, entre 15 y 40 años, para llevar a cabo esta misión. También, de la DGP, a nuestro sector laboral. Entonces, además, es muy fácil de dominar. Nuevos compañeros de la prensa que se han integrado. Lectores de instituciones que han entendido que la formación técnico-profesional es sumamente costosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!